La luz viaja a una increíble velocidad a través del espacio. Es lo más rápido del universo. Podría rodear la Tierra siete veces en un segundo. Llega a nosotros desde el espacio, recorriendo enormes distancias para revelarnos la historia del cosmos. Nos permite mirar hacia atrás en el tiempo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Su velocidad es la última barrera. Nada puede ir más rápido. Nunca jamás hemos superado esa velocidad. ¿Pero es esa la última respuesta? ¿Podrán superar las naves espaciales la velocidad de la luz? ¿Vale la pena intentarlo? Renunciar sin intentarlo equivale a rendirse. No podemos tocarla. Es una entidad abstracta cuyo efecto es inmenso. La referencia para la velocidad de todo lo que existe. El eje fundamental del universo que denominamos la velocidad. La velocidad de la luz. El universo. La velocidad de la luz. En el planeta Tierra, donde la velocidad es un bien preciado, las personas, las tecnologías y los vehículos más rápidos parecen gatear en un cosmos donde la velocidad de la luz es insuperable. Además de ser insuperable, la velocidad de la luz es la base sobre la que se ha construido el universo. Hay un dicho en física, la velocidad de la luz no es solo una buena idea, es la ley. La velocidad de la luz es uno de los límites de velocidad más importantes de todo el universo. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, es algo increíble. Si la luz viajase en círculo alrededor de la Tierra, podría rodearla siete veces en un segundo. Es algo increíble. Esa increíble velocidad es lo primero que notamos cuando nos enfrentamos al fenómeno de la luz. Decir que es rápida es quedarse muy corto. Parece increíble poder hablar por el móvil con alguien que está en el otro extremo del país, sin percatarnos del intervalo de tiempo transcurrido. Esa señal va de mi teléfono a una torre, a un satélite, desciende otra vez y parece algo instantáneo. La velocidad de la luz es prácticamente infinita. Clifford Johnson es profesor de física en la Universidad del Sur de California y un gran aficionado al ciclismo. Si se plantea recorrer en un circuito los 300.000 kilómetros que la luz recorre en un segundo, descubrirá que su trabajo le será muy útil. Para cubrir la distancia que la luz recorre en un segundo, necesitaría pedalear 22 meses en mi bicicleta a 19 kilómetros por hora a las 24 horas del día. Pero la velocidad de la luz en relación a nuestro ritmo de vida hace que nuestro mundo funcione de la manera que esperamos que lo haga. Uno de los efectos beneficiosos para la humanidad de que la velocidad de la luz sea tan rápida es que vemos lo que está a nuestro alcance. La velocidad de la luz hace que nuestra experiencia cotidiana sea prácticamente instantánea. Cuando una bombilla se enciende, lo vemos enseguida. Vemos inmediatamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y ciertas experiencias demuestran muy claramente que la luz viaja más rápido que cualquier otra cosa, incluido el sonido. Una consecuencia interesante de la gran rapidez con la que viaja la luz es que vemos un relámpago casi instantáneamente, pero escuchamos el trueno mucho más tarde. Pero la velocidad de la luz tiene sus límites cuando recorre un lugar tan enorme como el universo. A escala humana consideramos la velocidad de la luz algo increíblemente rápido, pero en términos astronómicos es un poco lenta. Por tanto, resulta irónico pensar que cuando la nave Apolo despegó hacia el espacio a 40.000 kilómetros por hora, una velocidad aparentemente elevadísima, la velocidad de la luz nos pareció penosamente lenta durante las comunicaciones con los astronautas que se encontraban a 380.000 kilómetros de distancia sobre la superficie lunar. Cuando los astronautas llegaron a la Luna y alguien preguntó a Neil Armstrong, oye Neil, ¿cómo es todo eso? Pasaron varios segundos entre la pregunta y la respuesta. Neil, esto es Houston, radiocheckover. Roger, Houston, live and clear. Roger, live and clear, Houston. Y ese retardo de varios segundos no se debía a que estuviesen pensando la respuesta, sino a que la señal tardó 1,3 segundos en viajar a la velocidad de la luz hasta Neil Armstrong desde el centro de control de la misión. Y su respuesta tardó otros 1,3 segundos en llegar mediante ondas de radio. Y esos son 2,6 segundos sin siquiera pararse a pensar. ¿Ok? Los 1,3 segundos que la luz necesita para viajar desde la Tierra a la Luna son una menudencia en comparación con otros objetos celestes. La luz del Sol, por ejemplo, tarda más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Si el Sol desapareciese ahora mismo, si se desvaneciese de repente, pasarían 8 minutos antes de que sintiésemos la onda de choque y los efectos de la desaparición del Sol. Los límites de la velocidad de la luz suponen un reto especial para la comunicación entre la Tierra y una nave espacial situada a una gran distancia. Las señales tardan hasta 44 minutos en viajar y de y vuelta hasta las ondas que exploran Marte. Más de 3 horas hasta la sonda Cassini en Saturno. Y más de 29 horas hasta el Voyager 1, la más distante de todas, que se dirige más allá del Sistema Solar. Pero estas distancias son poca cosa a escala cósmica. Puede que nos hagamos una idea de los 16.000 millones de kilómetros que separan la Tierra de la sonda Voyager. ¿Pero qué es lo siguiente? La estrella más cercana es una enana roja llamada Próxima Centauri. A más de 40 billones de kilómetros de distancia. 40 seguido de 12 ceros. A menudo me preguntan, ¿cómo puedes comprender distancias tan grandes, cifras tan enormes? Y la respuesta es, no puedo. El cerebro humano no puede trabajar con números tan grandes. De vez en cuando escribo todos los ceros de los kilómetros que hay desde aquí, hasta una galaxia, solo para ver lo enorme que es ese número. Los astrónomos nos pasaríamos todo el día escribiendo ceros si no utilizásemos una unidad más práctica que es el año luz, y que equivale a unos 9,5 billones de kilómetros. Es la distancia que la luz recorre en un año. El uso de años luz para describir distancias abre otra dimensión sobre la velocidad de la luz. Piensen en ello. Sirio, la estrella más brillante visible en el cielo, está a 8,6 años luz. Eso significa que no la vemos como es hoy, sino como era hace 8,6 años. Vemos la brillante estrella Vega, como era hace 25 años. Y la supergigante roja Betelgeuse, como era hace unos 500 años. El tiempo que la luz tarda en viajar nos permite mirar hacia atrás en el tiempo, y eso es un regalo maravilloso de la naturaleza. Cuanto más lejos miramos, más nos remontamos en el tiempo. Si la velocidad de la luz viajase instantáneamente, no sabríamos nada de nuestra historia cósmica. Laura Dunley es la encargada del histórico observatorio Griffith de Los Ángeles. Gracias a que la luz nos permite remontarnos en el tiempo, ha podido reunir una gran cantidad de fotos que nos cuentan la historia del universo según la velocidad de la luz. Estas instantáneas abarcan desde su origen, hace más de 13.000 millones de años atrás, hasta el día de hoy. Estoy creando un libro de recuerdos de la historia de nuestra familia galáctica. Muestra todas las galaxias que podemos ver con nuestros telescopios, tan atrás como nos permiten remontarnos. Cada foto de este álbum muestra algo del universo con una imagen retrospectiva equivalente a su distancia en años luz. La famosa nebulosa del cangrejo hace 6.500 años. El núcleo galáctico que se encuentra en el centro de la Vía Láctea hace 26.000 años. Y la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más próxima, hace 2 millones y medio de años. Prácticamente ayer según la escala cósmica. Me encanta este cúmulo. Casi el 90% de estas imágenes retrospectivas muestran galaxias comunes. Comunes, pero sorprendentemente diversas. Estas dos están chocando y una parece estar atravesando la otra. Las galaxias evolucionaron e interactúan entre sí de un modo muy dramático. Esta estaría a solo 500 millones de años luz de distancia. A medida que Danley coloca cada imagen en el álbum, comienza a surgir un panorama más amplio. Las galaxias adultas han sido los protagonistas. Han evolucionado en una gran variedad de formas durante los últimos 12.000 millones de años. Pero el cosmos también tiene fotos de infancia que nos muestran cómo eran las galaxias durante las primeras etapas del universo. Estas galaxias son muy interesantes. Están a unos 11.000 millones de años luz de distancia. Estas galaxias compactas representan a un niño de 2 o 2 años y medio que aún estuviese aprendiendo a andar. Pero incluso estas galaxias tienen hermanos y hermanas menores. Esta espectacular imagen nos muestra una lente gravitatoria, un cúmulo de galaxias situado a 2.200 millones de años luz que curva la luz, lo que nos permite ver mucho más lejos en el espacio-tiempo. La lente muestra una pequeña mancha identificada como una de las galaxias de más edad que podemos ver, tal como era hace 13.000 millones de años luz. Solo un niño en un universo en evolución. Cuando las galaxias son bebés no tienen demasiadas características distinguibles. Son una especie de masa informe sin estructura determinada. También el universo era al principio una especie de masa informe. Lo que vemos de aquella época son las primeras ondas de luz de la historia que nos llegan a una hora, 13.700 millones de años después de su origen. Las vemos en la imagen del resplandor posterior al Big Bang. Lo que hoy conocemos como radiación cósmica de fondo de microondas. La radiación cósmica de fondo de microondas es lo más lejano que podemos ver. Podríamos decir que es una foto del bebé después del parto. La imagen de la NASA que nos muestra todo el cielo revela un brillo uniforme en todos los lugares que podemos ver. El universo tal como era en el instante cósmico posterior a su nacimiento. Pero aquí las imágenes cesan de pronto. Lo que podemos ver del universo no está limitado por el tamaño o la potencia de nuestros instrumentos, sino por la barrera de la propia velocidad de la luz. ¿Cómo puede lo más rápido del universo impedirnos ver lo infinito del espacio? Saber que la luz recorre 9,5 billones de kilómetros en un año aproximadamente nos permite utilizar el año luz para medir las enormes distancias del universo. Pero igualmente importante es comprender que la velocidad de la luz 9,5 billones de kilómetros por año es una constante inamovible. La velocidad de la luz es tan constante que el universo lo cambia todo para que nunca la veamos a cualquier otra velocidad. Por lo tanto, la velocidad de la luz es la vara de medir de todo el universo. De hecho, la constancia de velocidad de la luz nos permite utilizar una asombrosa herramienta para medir distancias en la inmensidad del espacio. El corrimiento o desplazamiento hacia el rojo se basa en el hecho de que la luz viaja entre las galaxias a una velocidad determinada. Cuando el espacio entre las galaxias se expande, la luz que viaja entre ellas se estira, volviéndose de color rojo. A medida que la luz va de una galaxia a otra, de una galaxia distante a la nuestra, por ejemplo, esa luz se extiende conforme lo hace el espacio. Y eso hace que la luz cuya longitud de onda es intrínsecamente corta, como la luz azul, se convierta gradualmente en luz con una longitud de onda más larga y más rojiza. Esa es la causa fundamental del desplazamiento hacia el rojo que vemos en los espectros de las galaxias. ¿Cómo se convierte el desplazamiento hacia el rojo en una forma de medir distancias? Todo se debe a un sorprendente descubrimiento realizado en 1926 en el observatorio del Monte Wilson cerca de Los Ángeles. Me emociona estar en el Monte Wilson porque fue aquí donde nuestra visión del universo cambió totalmente. Aquí fue donde Edwin Hubble descubrió que el universo se está expandiendo. Fue un hallazgo increíble, no se lo esperaba, nadie pensaba algo así. Al ver desplazamientos al rojo por todas partes, Hubble descubrió que todas las galaxias del universo se estaban alejando unas de otras, algo que hoy sabemos que es causado por la expansión del propio espacio. Vista desde la Tierra, una galaxia no parece alejarse. Pero sabemos que esto ocurre porque su luz se ha desplazado hacia el rojo. Una galaxia que se aleje a poca velocidad adquirirá un ligero tono rojo. Una galaxia que se mueva más rápido sufrirá un mayor desplazamiento al rojo. Pero Hubble descubrió que las galaxias que se mueven con mayor rapidez también están más alejadas. Eso significa que cuanto mayor sea el desplazamiento al rojo, más lejos estará la galaxia. Averiguando la velocidad de expansión del espacio y realizando los cálculos inversos, los cosmólogos han podido estimar la edad del universo. Y cuando eso se combina con la velocidad de la luz, el resultado es un increíble rompecabezas. El universo es tan enorme que el tiempo que la luz ha viajado se convierte en algo importante para nosotros. El universo se originó hace unos 13.500 millones de años, así que lo más lejos que podemos observar en cualquier dirección son 13.500 millones de años luz. La luz no ha podido viajar más. Es el denominado universo observable, una esfera de 13.500 millones de años luz en todas direcciones que contiene todo lo que podemos ver. Y aquí surge el rompecabezas. ¿Es ahí donde termina el espacio? No hay ninguna razón para creer que el universo observable abarque todo el tamaño del universo. Podría ser mucho más grande que eso, pero eso es lo que podemos ver dado el tiempo que la luz ha viajado. Por lo tanto, planteémonos este acertijo. Los astrónomos de una galaxia situada en un extremo de nuestro horizonte no pueden ver ninguna de las galaxias situadas en el otro extremo de nuestro universo. Pero pueden ver galaxias situadas a 13.500 millones de años luz en la otra dirección. Y lo mismo pueden hacer los astrónomos situados en el extremo de su horizonte, etcétera, etcétera, quizás hasta el infinito. Por lo que respecta a los astrónomos de la Tierra, la velocidad de la luz los tiene atrapados. Si nos preguntásemos qué está ocurriendo más allá de nuestro universo observable, hemos de afrontar el hecho de que la velocidad de la luz es realmente una barrera. ¿Podemos consolarnos pensando que hay mucho que ver dentro de nuestro universo observable? Esta impresionante imagen muestra el campo ultraprofundo del telescopio espacial Hubble. Es una fotografía increíblemente detallada de una región del cielo cien veces más pequeña que la luna llena. Pese a ello, contiene 10.000 galaxias y la luz de algunas de ellas lleva 13.000 millones de años viajando hacia nosotros. Más allá se encuentra la radiación cósmica de fondo procedente de unos 400.000 años después del Big Bang. En esta imagen de la NASA el brillo de la radiación aparece en un color verde que representa una temperatura prácticamente uniforme. Una temperatura uniforme con un margen de una 50 milésima de grado. Nada conocido por la humanidad se acerca siquiera a una uniformidad semejante. De hecho, los astrónomos creen que el universo debería ser muy diferente. Sabemos que el universo debería ser irregular. Cuando miramos en una u otra dirección deberíamos ver concentraciones de materia totalmente distintas y temperaturas diferentes pero es extremadamente uniforme y eso nos plantea un rompecabezas. Este rompecabezas se remonta al nacimiento del universo durante el Big Bang. Si todo surgió de una explosión primigenia ¿por qué no debería ser uniforme? Ningún tipo de explosión que conozcamos produce una uniformidad semejante. Cuando pensamos en una explosión ordinaria la de una bomba atómica o cierta cantidad de TNT no son nada uniformes. Un fragmento de metralla sale despedido por allí un trozo de papel por ahí y un resto de hierro por allá no son uniformes. ¿Por qué creen los científicos que un universo tan uniforme es tan increíblemente extraño? Podemos encontrar la respuesta en una tienda de pintura. Pensemos en un universo compuesto por latas de pintura de diferentes colores. En ese universo hipotético tenemos una lata de pintura amarilla y otra de pintura azul. En el instante del Big Bang de este universo ambas latas comienzan a alejarse una de la otra. En nuestro universo hipotético de pintura uno de sus lados sería de color amarillo y otro azul. Pero como hemos visto el cosmos es verde tanto en el caso del universo de pintura como en el real. Los dos colores representan las distintas partículas del universo primitivo. Para que sean de color verde como la radiación cósmica de fondo tuvieron que estar en contacto. Pero cuando los científicos calcularon por primera vez la velocidad del Big Bang llegaron a la conclusión de que lo había esparcido todo a una velocidad mayor que la de la luz. Eso significa que incluso en el instante de la creación el azul y el amarillo estaban demasiado alejados para poder mezclarse en modo alguna. Ver un universo de un color verde tan uniforme sería muy extraño. Sería como abrir nuestra lata de pintura amarilla verterla y descubrir que es de color verde y luego abrir la lata de pintura azul verterla y descubrir que también es verde. Es imposible. El problema del horizonte puede ser resuelto por una teoría en la que he trabajado. Se denomina inflación y consiste en un cambio en el Big Bang. La inflación es en la actualidad una teoría ampliamente aceptada que hace que el Big Bang funcione sin el límite impuesto por la velocidad de la luz. Podría haber sucedido que nuestro universo de pintura solo se hubiese expandido hasta aquí. Las dos latas de pintura tienen el tiempo suficiente para mezclarse y volverse de un verde uniforme antes de que el universo sufra un repentino periodo de expansión a una velocidad superior a la de la luz. Eso propagaría pintura verde por todo el universo. Si esta teoría es correcta el periodo de inflación es en realidad el Big Bang o gran explosión que observamos. La producida antes sería entonces una pequeña explosión un simple precursor del auténtico Big Bang. Incluso hoy el universo se está expandiendo a gran velocidad. Las galaxias se alejan las unas de las otras tan rápido que parecen violar el límite de velocidad impuesto por la velocidad de la luz. Una expansión del espacio más rápida que la luz establece un nuevo límite a lo que podemos ver desde la Tierra. El lugar donde las galaxias del universo se siguen alejando de nosotros a toda velocidad. Las galaxias que están relativamente cerca de nosotros y se pueden ver fácilmente se están alejando bastante rápido y las más distantes se alejan más rápidamente. Pero las que están realmente muy lejos se alejan a una velocidad mayor que la de la luz. después están las galaxias que nunca podremos ver nacieron tan lejos que la luz que emiten nunca llegará hasta nosotros porque el espacio se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. Entonces el propio espacio es la excepción a la regla. Se puede expandir más rápido que la velocidad de la luz. Pero todo lo que contiene coincide con Albert Einstein y su teoría de la relatividad. Albert Einstein es el policía del barrio. No se puede superar el límite de velocidad de la luz. Los físicos podemos acelerar partículas hasta el 99,9999% de la velocidad de la luz pero nunca jamás hemos superado el límite de la velocidad. Pero no tenemos que superar ese límite para experimentar las curiosas características de la velocidad de la luz. Si el universo se curva y se estira cuando se aproxima la velocidad de la luz ¿qué sucede cuando nosotros pisamos el acelerador y nos acercamos a esa velocidad? Para la mayoría de nosotros la luz parece algo simple y sin complicaciones una propiedad de la naturaleza gracias a la cual vemos el universo. Sin embargo bajo el escrutinio de la ciencia resulta ser extraña e inusual. La luz es algo común en nuestra vida cotidiana pero estamos lejos de comprenderla. sucede algo muy raro todo el universo se curva para acomodarse a la velocidad de la luz. Para empezar a comprender por qué el universo se curva en torno a la velocidad de la luz nos reunimos con el físico Clifford Johnson en un velódromo donde una pelota de tenis competirá con un rayo de luz. Si lanzo un objeto común como una pelota de tenis a una velocidad determinada recorrerá una cierta distancia esta es la trayectoria que sigue la pelota de tenis si Johnson la lanza mientras permanece inmóvil recorre aproximadamente la mitad de la pista a continuación lanzará la pelota desde una bicicleta en movimiento con resultados diferentes si lanzo la pelota de tenis a la misma velocidad mientras voy en bicicleta irá más rápido ya que a la velocidad de la pelota de tenis se suma la velocidad de la bici y por lo tanto llegará más lejos si comparamos ambos lanzamientos la diferencia está clara la pelota va más rápido y llega más lejos si la lanzamos desde una bicicleta en movimiento tiene sentido ahora someteremos la luz al mismo experimento utilizando el faro de la bicicleta en lugar de una pelota de tenis si enciendo el faro de la bici mientras estoy parado el rayo de luz sale a una velocidad determinada exactamente a la velocidad de la luz supongamos que el rayo de luz fuese lo bastante lento para que pudiésemos verlo moverse por la pista marcaremos su posición un instante después a continuación Johnson enciende el faro mientras pedalea y sucede algo inesperado en el mismo espacio de tiempo la luz recorre exactamente la misma distancia que antes a diferencia de lo que ocurrió con la pelota de tenis la velocidad de la bicicleta y la de la luz no se suman la velocidad de la luz sigue siendo la velocidad de la luz los dos rayos de luz recorren la misma distancia porque la velocidad de la luz es constante e independiente de la fuente del movimiento puede que vaya en contra de nuestra intuición pero es un hecho de la naturaleza todo rayo de luz viaja en el universo a la misma velocidad en el vacío sin importar lo rápido que se mueva la estrella el cometa o la galaxia que lo emita después de que los científicos descubriesen este hecho a finales del siglo XIX Albert Einstein brindó al mundo sus cálculos y desarrolló su teoría de la relatividad especial con la velocidad constante de la luz como núcleo entender la velocidad de la luz nos abrió una ventana a nuestra comprensión actual de la naturaleza del espacio-tiempo no vivimos en un mundo rígido en el que los relojes avanzan a intervalos regulares vivimos en el mundo flexible y elástico de Einstein el mundo relativista del espacio-tiempo según nuestra experiencia cotidiana el universo no parece muy elástico porque en comparación con la velocidad de la luz nos movemos muy despacio pero cuando nuestra velocidad aumenta las cosas empiezan a cambiar a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz ocurren todo tipo de distorsiones extrañas y maravillosas decimos que el universo se curva para que la velocidad de la luz permanezca siempre constante y literalmente es cierto según te aproximas a la velocidad de la luz el tiempo parece ralentizarse a ojos del observador como si nos viese pasar a su lado es increíble cuando Clifford Johnson pedalea 19 kilómetros por hora por la pista necesitaría ir 56 millones de veces más rápido para acercarse a la velocidad de la luz pero supongamos que pudiese hacerlo imaginen que fuese mi bici casi a la velocidad de la luz no importa si es o no posible solo imaginen que es así mi reloj va más lento que el del cámara que me está grabando si pedaleo durante algún tiempo envejeceré mucho más lentamente que el cámara por lo tanto cuando vuelva de mi viaje y regrese junto al cámara será mucho mayor que cuando me aleje de él esto puede parecer magia en lugar de ciencia pero muchos experimentamos a diario algo que lo prueba el sistema de posicionamiento global o GPS es un buen ejemplo de la teoría de la relatividad especial de Einstein y del hecho de que los relojes que se mueven con relación a ti avanzan más despacio que tu propio reloj que no se mueve el sistema de posicionamiento global nos permite conducir nuestros vehículos sin perdernos gire a la derecha el GPS consta de una red de 24 satélites que orbitan en torno a la tierra a 20.000 kilómetros de altura sobre la superficie en cualquier momento el dispositivo instalado en un coche recibe señales de al menos cuatro satélites y compara la duración de sus trayectos a la velocidad de la luz para calcular una ubicación exacta en la superficie continúe 150 metros y gire a la derecha todo el sistema depende de relojes extremadamente precisos y cuando los ingenieros lo diseñaron sabían que los satélites orbitarían a casi 11.300 kilómetros por hora una velocidad suficiente para ralentizar sus relojes una diminuta fracción de segundo los ingenieros incluyeron en el sistema todas las diferencias de tiempos relativistas y eso le confiere una precisión impresionante si los relojes de los satélites avanzasen a velocidades diferentes que los relojes de la tierra y no se tuviese eso en cuenta obtendríamos una ubicación errónea del vehículo llegando al destino a la izquierda la distorsión del tiempo es solo una de las extrañas consecuencias de viajar a una velocidad próxima a la de la luz en el velódromo Clifford Johnson sigue aproximándose al límite a medida que el espacio comienza a hacer cosas extrañas tanto a él como a su bicicleta imaginen de nuevo que estoy pedaleando casi a la velocidad de la luz un observador que me estuviese mirando vería por ejemplo que la longitud de mi bicicleta disminuye en la dirección del movimiento que la bicicleta está encogiendo este efecto se denomina contracción de longitud y junto con la dilatación del tiempo es percibido por un observador inmóvil cuando ve a alguien que viaja casi a la velocidad de la luz pero el propio profesor Johnson puede presenciar también los extraños efectos de la velocidad de la luz a medida que su velocidad se aproxima a la de la luz su visión del mundo cambia drásticamente cuando me acerco a la velocidad de la luz lo que veo ante mí es que las formas se están distorsionando en comparación con lo que veo habitualmente todo se curva formando una especie de túnel y los colores se van distorsionando de diversas formas los cambios de color son causados por el efecto Doppler y las distorsiones de las formas por un fenómeno conocido como aberración esta distorsión se parece a lo que veríamos conduciendo bajo la lluvia durante una tormenta si permaneciésemos inmóviles veríamos caer la lluvia hacia abajo cuando mirásemos por la ventanilla pero si nos estuviésemos moviendo a través de la tormenta veríamos que la lluvia parece estar inclinada hacia nosotros como resultado de nuestro movimiento es la base del efecto deformante que percibimos cuando nos movemos casi a la velocidad de la luz hacia los objetos que tenemos delante en realidad no tenemos que viajar casi a la velocidad de la luz para experimentar las distorsiones causadas por el movimiento a través del espacio-tiempo están con nosotros cada minuto del día las distorsiones que se producen como resultado de una velocidad finita de la luz suceden de un modo cotidiano pero los efectos son tan pequeños que no podemos percibirlos sin embargo la velocidad de la luz tiene otras peculiaridades en el lento movimiento de nuestro mundo peculiaridades que si percibimos muy bien la velocidad de la luz quizás sea una constante pero solo en el vacío del espacio cuando la luz atraviesa cosas como el vidrio o algún fluido se ralentiza considerablemente si no lo hiciese los telescopios y la visión humana por ejemplo no funcionarían pero que pasaría si la luz se ralentizase mucho más si la velocidad de la luz fuese cero la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo es una constante universal pero esa constante tiene un pero solo viaja a esa velocidad en el vacío la velocidad de la luz cambia cuando atraviesa distintos medios viaja más lentamente a través del agua por eso vemos como la luz se refracta se curva y se ondula cuando estamos bajo el agua la vida tal y como la conocemos sería muy diferente si la luz no se propagase a velocidades diferentes a través de materiales diferentes no podríamos ver nuestros ojos no funcionarían igual en un universo en el que la luz se moviese a la misma velocidad a través de todos los materiales sabríamos muy poco del mundo que nos rodea solo veríamos vagas manchas de luz y oscuridad esto sucedería porque nuestros ojos dependen de unas lentes biológicas los cristalinos para enfocar las imágenes en nuestras retinas al igual que las lentes de cristal funcionan porque la luz se ralentiza cuando las atraviesa pero por qué sucede eso porque la luz es absorbida por los átomos de cristal que la vuelven a irradiar a continuación así que existe un retardo la luz golpea un átomo que vibra y entonces reenvía la luz por eso se produce un retardo este retardo también hace que la luz se curve cuando encuentra un cristal en forma de lente si se curva del modo adecuado la luz puede ser enfocada recogida y ampliada para los astrónomos que estudian el universo nada podría ser más importante menos mal que la luz se ralentiza cuando pasa a través del cristal porque esa es la razón por la que disponemos de telescopios tenemos telescopios gracias a que la luz se curva cuando atraviesa el cristal así podemos concentrar grandes cantidades de luz en un solo punto y eso nos permite contemplar las maravillas del universo la luz pasa a través de la lente de cristal de los telescopios a unos 200.000 kilómetros por segundo dos tercios de su velocidad en el vacío sin embargo algunos científicos están estudiando la utilización de la luz a velocidades mucho menores como podéis ver ahora está en funcionamiento en su laboratorio del campus de la universidad de harvard la doctora lina how ha logrado frenarla hasta reducir la velocidad de la luz a cero la velocidad es increíblemente elevada nada es más rápido que la luz que suele viajar a 300.000 kilómetros por segundo así que pensamos es tremendamente rápida intentemos hacer algo al respecto modifica esa sección how y su equipo llevan a cabo sus experimentos en un complejo laboratorio lleno de láseres espejos prismas y otros curiosos instrumentos es una rama de la física en la que pocos se han aventurado si logramos modificar ciertas cosas de un modo tan drástico como reducir la velocidad de la luz a la velocidad de una bicicleta entonces podremos empezar a investigar ciertas áreas regiones de la naturaleza que nadie ha explorado antes en el laboratorio de how consiguen frenar la luz concentrando láseres en dos nubes microscópicas de gas de sodio enfriadas hasta unas pocas mil millonésimas de grado un láser de control impacta en ambas nubes y las prepara para el experimento a continuación disparan un breve pulso de luz en el interior de la primera nube donde el gas lo ralentiza hasta unos pocos kilómetros por hora el pulso de la luz pasa de tener aproximadamente un kilómetro de longitud a ser comprimido como un acordeón cuando entra en la nube de átomos termina midiendo solo 0,02 milímetros menos de la mitad del grosor de un cabello es realmente pequeño tanto que el pulso de la luz termina por caber totalmente en el interior de la nube de átomos How afirma que la huella atómica de la luz en la nube de sodio es una copia perfecta del pulso de luz original incrustada en los átomos a continuación puede ser detenida en el espacio libre entre las dos nubes antes de seguir adelante cuando entra en la segunda nube otro disparo del láser de control la expande hasta su tamaño forma y velocidad originales de 300.000 kilómetros por segundo en cierto modo podríamos compararlo con un transportador de ciencia ficción que envía a personas u objetos a través del espacio en estos experimentos en estos experimentos lo que hacemos es detener y extinguir un pulso de luz en una parte del espacio reactivarlo en otro lugar diferente del espacio y hacer que siga su camino dado que la luz puede transportar información esta tecnología super avanzada abre un camino hacia ordenadores basados en la luz que no necesiten cables ni chips electrónicos leer la información directamente de la luz puede ser más rápido y seguro y ocupar menos espacio que cualquier sistema disponible hoy en día pero el mayor sueño de los científicos y los soñadores se encuentra en el otro extremo del espectro de la velocidad de la luz aún nos enfrentamos a la velocidad de la luz como un muro impenetrable una velocidad que según nos dijo el doctor Einstein nunca podría ser superada sin embargo la historia está llena de imposibles que se han convertido en realidad por ejemplo seremos capaces de alcanzar las estrellas en naves que viajen más rápido que la velocidad de la luz y si es así cuando en abril de 2008 el físico de fama mundial Stephen Hawking hizo un llamamiento a la raza humana para colonizar el espacio y convertir los viajes interestelares en un objetivo a largo plazo nuestra expansión por el espacio cambiará por completo el futuro de la raza humana y podría determinar si realmente tenemos algún futuro las estrellas están tan lejos que un viaje interestelar resulta poco viable a menos que podamos superar la velocidad de la luz pero eso es un obstáculo la teoría de la relatividad de Einstein afirma que la masa de una nave espacial tiende a infinito al acercarse a la velocidad de la luz a medida que intentamos ir más rápido llegamos a un punto en el que necesitamos más energía hasta el punto de necesitar una cantidad infinita de energía para alcanzar la velocidad de la luz si eso es imposible viajar a la velocidad de la luz también lo es o no Mark Millis es uno de los pocos científicos que no está dispuesto a tirar la toalla en este asunto además de trabajar para la NASA como físico en el campo de la propulsión disfruta construyendo maquetas de naves estelares en su tiempo libre y es muy consciente de los comentarios jocosos que los viajes estelares provocan en cualquier conversación que no esté relacionada con la ciencia ficción esos comentarios jocosos son en realidad una respuesta valiosa ayuda a aportar escepticismo al tema y a plantearnos cuestiones profundas para asegurarnos de que avanzamos de modo correcto Millis fue el director del proyecto de propulsión avanzada de la NASA hoy paralizado y es el editor de un libro que recoge las investigaciones más serias en curso sobre este tema por lo que respecta al tema de la velocidad de la luz contamos con artículos escritos por una treintena de físicos algunos son escépticos y otros sugieren nuevos métodos sobre el tema nadie está diciendo que pronto vayamos a llegar a las estrellas usando el impulso por deformación pero es algo que no se puede descartar en un plazo de siglos o milenios prácticamente todos los físicos están de acuerdo en que es imposible viajar por el espacio más rápido que la luz pero podríamos emplear el truco de alterar el espacio en lugar de viajar a través de él aunque parezca increíble los científicos de la NASA están estudiando la posibilidad de plegar el espacio abrir un agujero en el espacio y crear un sistema de transporte a través del espacio en medio tiempo esa es la idea básica detrás del uso de agujeros de gusano plegar el espacio alrededor de sí mismo y tomar un atajo a través del universo ¿qué aspecto tendría una máquina de agujeros de gusano? probablemente sería enorme y su equipamiento podría estar situado sobre un enorme número de asteroides dispuestos en una esfera gigantesca haría falta una enorme batería de rayos láser que concentrasen una cantidad inmensa de energía en un solo punto tendríamos que alcanzar temperaturas increíbles la mayor cantidad de energía obtenible en nuestro universo con el fin de abrir un agujero una burbuja una puerta que quizá nos llevase a otro universo otro truco que nos permitiría viajar por el espacio más rápido que la luz es el impulso por deformación Miguel Alcubierre fue el primero en escribir sobre el impulso por deformación en 1994 el físico mexicano Alcubierre elaboró los cálculos que harían posible una nave estelar propulsada por la deformación del espacio-tiempo detrás de la nave el espacio-tiempo se expande delante de la nave el espacio-tiempo se contrae en medio la nave se desliza como una tabla de surf la propia nave permanece inmóvil en el interior de una burbuja y el espacio que la rodea la impulsa más rápido que la luz probablemente falten siglos para que podamos experimentar el impulso por deformación si es que llega a convertirse en una realidad pero en Suiza los físicos del gran colisionador de hadrones pueden estar en la dirección correcta en este momento el gran colisionador de hadrones es un desmenuzador de átomos llegará a producir energías lo bastante intensas para deformar y curvar el espacio-tiempo ya lo estamos investigando en el laboratorio es el primer paso hacia el impulso por deformación con la física actual no conseguiremos viajar más rápido que la luz en un futuro cercano pero eso no significa que no debamos intentarlo aunque viajar a la velocidad de la luz pueda parecer imposible renunciar sin intentarlo equivale a rendirse además de trabajar para la NASA Millis ha creado Tau Zero una fundación sin ánimo de lucro para fomentar la investigación seria sobre los viajes estelares aunque pocos científicos trabajan activamente en este concepto muchos están de acuerdo en que vale la pena intentarlo comprender nuestro universo es básico para los seres humanos como especie inteligente debemos buscar las tecnologías o los recursos de la física que nos permitan algún día viajar más rápido que la luz sin duda aunque quizá nunca descubramos una forma de viajar más rápido que la luz podemos descubrir otras cosas muy útiles y si al final la ciencia demuestra que la barrera de la velocidad de la luz es insuperable y el viaje estelar resulte imposible eso aportaría una perspectiva totalmente nueva sobre nuestra nave terrestre que nos obligaría a utilizar nuestra tecnología para tratarla lo mejor posible mientras sigamos siendo sus pasajeros durante nuestro viaje a través del universo la velocidad de la luz en el planeta tierra donde la velocidad es un bien preciado las personas las tecnologías y los vehículos más rápidos parecen gatear en un cosmos donde la velocidad de la luz es insuperable además de ser insuperable la velocidad de la luz es la base sobre la que se ha construido el universo hay un dicho en física la velocidad de la luz no es sólo una buena idea es la ley la velocidad la velocidad de la luz es uno de los límites de velocidad más importantes de todo el universo la velocidad de la luz 300.000 kilómetros por segundo es algo increíble si la luz viajase en círculo alrededor de la tierra podría rodearla siete veces en un segundo es algo increíble la luz viaja a una increíble velocidad a través del espacio es lo más rápido del universo podría rodear la tierra siete veces en un segundo llega a nosotros desde el espacio recorriendo enormes distancias para revelarnos la historia del cosmos nos permite mirar hacia atrás en el tiempo la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo su velocidad es la última barrera nada puede ir más rápido nunca jamás hemos superado esa velocidad pero es esa la última respuesta podrán superar las naves espaciales la velocidad de la luz vale la pena intentarlo renunciar sin intentarlo equivale a rendirse no podemos tocarla es una entidad abstracta cuyo efecto es inmenso la referencia para la velocidad de todo lo que existe el eje fundamental del universo que denominamos la velocidad de la luz el universo increíble velocidad es lo primero que notamos cuando nos enfrentamos al fenómeno de la luz decir que es rápida es quedarse muy corto parece increíble poder hablar por el móvil con alguien que está en el otro extremo del país sin percatarnos del intervalo de tiempo transcurrido esa señal va de mi teléfono a una torre a un satélite desciende otra vez y parece algo instantáneo la velocidad de la luz es prácticamente infinita clifford johnson es profesor de física en la universidad del sur de california y un gran aficionado al ciclismo si se plantea recorrer en un circuito los 300.000 kilómetros que la luz recorre en un segundo descubrirá que su trabajo le será muy útil para cubrir la distancia que la luz recorre en un segundo necesitaría pedalear 22 meses en mi bicicleta a 19 kilómetros por hora a las 24 horas del día pero la velocidad de la luz en relación a nuestro ritmo de vida hace que nuestro mundo funcione de la manera que esperamos que lo haga cuando la nave apolo despegó hacia el espacio a 40.000 kilómetros por hora una velocidad aparentemente elevadísima la velocidad de la luz nos pareció penosamente lenta durante las comunicaciones con los astronautas que se encontraban a 380.000 kilómetros de distancia sobre la superficie lunar cuando los astronautas llegaron a la luna y alguien preguntó a Neil Armstrong oye Neil ¿cómo es todo eso? pasaron varios segundos entre la pregunta y la respuesta Neil, esto es Houston radio check over hi roger Houston live and clear roger live and clear Houston roger buzz y ese retardo de varios segundos no se debía a que estuviesen pensando la respuesta sino a que la señal tardó 1,3 segundos en viajar a la velocidad de la luz hasta Neil Armstrong desde el centro de control de la misión y su respuesta tardó otros 1,3 segundos en llegar mediante ondas de radio y esos son 2,6 segundos sin siquiera pararse a pensar uno de los efectos beneficiosos para la humanidad de que la velocidad de la luz sea tan rápida es que vemos lo que está a nuestro alcance la velocidad de la luz hace que nuestra experiencia cotidiana sea prácticamente instantánea cuando una bombilla se enciende lo vemos enseguida vemos inmediatamente todo lo que sucede a nuestro alrededor y ciertas experiencias demuestran muy claramente que la luz viaja más rápido que cualquier otra cosa incluido el sonido una consecuencia interesante de la gran rapidez con la que viaja la luz es que vemos un relámpago casi instantáneamente pero escuchamos el trueno mucho más tarde pero la velocidad de la luz tiene sus límites cuando recorre un lugar tan enorme como el universo a escala humana consideramos la velocidad de la luz algo increíblemente rápido pero en términos astronómicos es un poco lenta por tanto es un poco lenta por tanto resulta irónico pensar que cuando